Música Para presentar un beta concurso es una pecera de 8 hasta 10 litros, hasta 5 litros. Un foco para poder iluminar el pez, o sea el beta cuando lo tenemos dentro de la pecera. Así los jueces lo pueden juzgar bien. También necesitaremos un espejo para colocar dentro de la pecera, para que el beta abra. No pueden haber dos betas dentro de una misma pecera. Conseguiríamos una pecera, el foco como ya dije anteriormente, y un espejo para que el beta pueda hacer flyer, play, perdón, play, delante del espejo. Bien, a continuación, no podemos presentar los betas en botella. Muchos videos nos lo mandan en botella y se decalifican automáticamente. Aquí no se puede juzgar bien un beta, por lo tanto se decalifica. No puede haber plantas, ni calentador, ni filtro, cuando vayamos a presentar un pez a concurso dentro de la pecera. No pueden haber plantas, nada. La pecera tiene que estar al desnudo, totalmente vacía, perdón. Bien, lo que decía antes, no podemos hacer un video con dos peces dentro, porque no sabemos después los jueces cuáles son los que van a juzgar. Por lo tanto no pueden haber dos peces en una misma pecera, tengan eso en cuenta. Tampoco podemos mandar peces con enfermedades, porque mucha gente no se fija. Cuando vayan a mandar sus peces, ponganle una lupa para ver los defectos que tienen, o si tienen alguna enfermedad. Muchas veces los puntos blancos, si no nos fijamos bien, no nos damos cuenta que tienen puntos blancos. Yo he presentado, o sea, he ido a eventos donde han presentado beta con esta enfermedad, punto blanco. Bien, tampoco debemos presentar peces con enfermedades ni aletas rotas. Bien, aquí muchos videos en el anterior concurso llegaron así, muchos videos traían los betas con aletas rotas. Y eso lo descalifican automáticamente. Bueno, tampoco podemos presentar betas que tengan la cara de cuchara. Recuerden que aquí tienen que haber, son 20 grados, si no me equivoco. Aquí, aquí hay más de 20 grados, unos 40, 40 y pico. Recuerden, no deben presentar peces con aletas rotas, ni defectos en las escamas, ni en la pérdica, ni en la cara de cuchara, ni en los ojos. Vamos, en general. El pez tiene que estar espectacular. O sea, para poder presentar, no podemos presentar betas así, como he dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!